La gente puede hablar, por eso es eso y mi hijo Me dice que es un ya, si te ha perdido, a eso es el cultivo Me trajo el destino inseguido, todavía estás enotado, o lo sé ¿Sabes que no te he recorrido? Yo rastando bueno, siempre es bueno Mis full light son más fuertes que cuando clave un suelo Mira arriba, rastando bueno Tiene labra de que se oto, hijo de perra, vas a tocarlo bueno Hablar en full light y ya no vio Sus full light son más fuertes que cuando clave un suelo Sus full light son más con papás, mis dos, porque dijo que es el weá Pero nunca regresó Ya va a ser, ¿cómo va a querer? En este momento lo vengo a detener, te vengo a joder Supuestamente mi papá se fue, voy a despejar, se rato lo voy a poner Si de poner, yo no sé si se fue Pero tengo que decir lo que se ve Sáquenme en la queite, por favor, no diganme en hacer No sé qué vio No sé qué vio Si mis full light el corte lo dolió Mi talento conoció Déjame en hacerse, hace rato partí de las piastas Porque yo que en el culo te lo partió ¡Qué foo! Un aplauso fuerte para estos niños Cada vez le meten más fuerte, cada vez vienen más recargados ¿Listo? Entonces vamos con el conteo fuerte porque se lo merecen mi gente ¡Tres, dos, uno! ¡Apulia! Un aplauso para Keiser fuerte, fuerte que empieza a ganar esto ¡Vamos con la ciudad!